Lagun Agur Berbiak Con palabras de agradecimiento quiero dar unas cortas pinceladas daros una idea de cosas que pasan por mi mente Me gusta mucho mirar la vida que nos rodea mirar atentamente con mirada propia nunca mirar de oídas para no ser pasto fácil que cualquiera eslogan mirar para percibir en las cosas su expresividad y su belleza a veces las cosas nos dicen algo que nos gusta que nos maravilla otras nos dan miedo, rechazo, extrañeza cuando vivimos tiempos buenos si además nuestro entorno es bello entonces nos parece el paraíso si los tiempos son muy malos ver algo bello alrededor creo que es de las pocas cosas que pueden consolarnos leí y siempre recordaré que durante la guerra en la antigua Yugoslavia la gente salía muchísimo a ver teatro cine, conciertos, conciertos, exposiciones más que en tiempos de paz nos rodea una naturaleza privilegiada da gusto mirar yo cuando vuelvo aquí a casa vengo entrando por Altuve viendo todos aquellos bosques y la cadena de montes al fondo cada vez con una luz distinta y maravillosa siempre tengo la impresión de que estoy entrando en un milagro por más veces que paso siempre me sorprende como de nuevas hay quien piensa que el arte no es una cosa útil de no ser algo decorativo o una buena inversión por el contrario yo pienso que es algo indispensable al ser humano y a quien le falta es algo importante que no tiene y es que el arte nos da un horizonte más amplio un mundo donde caben más cosas crear por crear por la necesidad de crear aunque no tenga ninguna aplicación inmediata es una marca que distingue al arte de otras actividades y así da fe de que el mundo es mucho más de lo inmediato y más misterioso de lo que queremos entender un día le oí decir a Luis de Pablo nuestro gran músico urbano Euskadi tiene fama de ser un país de empresarios pero yo más creo que este es un país de artistas me quedé muy sorprendida y lo pensé mejor claro que la creatividad en el arte es de otra naturaleza que en otras actividades yo no soy muy partidaria de encasillar las profesiones en compartimentos estancos dentro de un orden y creo que hay gente realmente artista en muchas actividades hace días he visto en una exposición unos dibujos científicos de Ramón y Cajal que eran realmente buenos como dibujos daría para larga discusión el tema y no me gusta discutir yo me quedo con la idea de la gran creatividad que hay en este país hay ideas y ganas de hacer la realidad hoy aquí tenemos una buena muestra con los premiados que nos acompañan por actividades tan variadas en anteriores ediciones he podido ver también gran variedad y por lo que se conoce de algunas de las personas premiadas también diversas ideologías y tendencias cosa que es muy de agradecer a la fundación se abrió a ganar y de Marijaya ¿qué decir de Marijaya? me resolvó la comisión de fiestas para la primera escena en 1978 en secreto para que fuera una sorpresa la idea no era que saliera todos los años era para aquel año yo imaginé una mujer probablemente de la zona del Arenal que tenía muchas ganas de divertirse que había esperado muchos años para pasárselo bien la visualicé mentalmente brazos en alto para saldar hasta en acusión brazos en alto para bailar y brazos en alta para despedirse y acabar en la hoguera después porque el personal lo ha querido ha seguido saliendo cada año 34 años bailando a mí esto de Marijaya me resulta una de esas paradojas del destino a mí a las 10 10 y media de la noche me empieza a entrar el sueño y ya estoy pensando en retirarme dicho esto me parece muy razonable que nadie de vosotros tenga el menor interés en escuchar mis ideas sobre fiestas y diversiones así es que punto y final es que recasco un saludo un saludo